como sermask-arg. Elegí a los mejores. Elegí sermask. Tenemos cuatro propuestas para tus mediodías. Tenemos cuatro formas de entretenerte cada día en Radio Tú. Somos teatro. Somos entretenimiento. Somos actualidad. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más tú. Unimos Habla Hispana. Somos tratamos con Diego y Gabriel. Pero mirá vos lo que es esta presentación. Desde ya le estamos muy agradecidos de corazón a mis amigos de Iceberg del Sur. Gracias chicos. Gracias Pico Moyano que se presionan a hacerme esta cortina. Iba a empezar muy arriba hoy. Iba a empezar muy arriba. Como siempre. Pero dije, no, pará, pará. Empezá tranqui. Si la gente va entrando, va entrando a YouTube. Va entrando, miren, escúchenos por YouTube en vivo. Porque hoy tenemos muchos, pero muchos, muchos videos de OVNIS que aparecieron durante toda la semana. Un video de Crop Circle. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la desclasificación. Lo vengo calentando por las redes. Y vamos a hablar de muchos temas más. Quiero saludar a toda la gente que durante la semana me estuvo diciendo que me estuve escuchando. Que nos estuvieron escuchando. Fui a ver una ola de teatro el domingo y en la cola dos personas me dijeron, te escuché. Para mí es un montón. Ojo, para mí es un montón. Bueno, a ver. Vamos a ir empezando. Tienen para conectarse con nosotros, por supuesto, las redes. Las redes sociales desde arroba Somos Radio Tú en Instagram, en Twitter, en Facebook. Arroba Somos Radio Tú. Tienen el número de WhatsApp, que después se los paso. Y pueden, por supuesto, en YouTube mismo, nos tiran un comentario y vamos hablando. La verdad que hace, desde que empecé este programa, tengo muchas ganas de que ocurra algo con respecto al programa, que es que la gente que nos escucha esté con ganas de compartir sus experiencias, si han tenido alguna experiencia. Sobre todo experiencias con naves, con situaciones raras, con luces en el cielo, con cosas que no pueden explicar. No quiero hablar de ovnis como si fuese una especie de loco de la guerra, un friki, sino tratar de compartir las experiencias, nada más. Y mirarlo con la mirada más científica posible. Este y otros temas, que son muy interesantes. Le mando un beso a Elías, que me lo encontré hoy, y que me dijo, ¿qué es eso del latido de la tierra? Porque yo lo adelanté en Instagram. Bueno, les voy a comentar qué es esto del latido de la tierra, porque a mí me parece muy interesante y vamos a empezar con este tema antes de pasar al tema de la desclasificación. No sé si estás enterado de algo, Quique. No sabía nada, no, no. Estoy enterando por vos, Díaz. Bueno, hace ya muchos años, digamos, más de 10 años, que muchísimos investigadores en el mundo, en las grandes universidades, han llegado a la conclusión de que cada cierto periodo, que es un periodo constante, digamos, que se repite en la misma cantidad de años, la tierra tiene algún tipo como de... hace sucesos, hace eventos, eventos fuertes que provocan incluso extinciones masivas. Y ahora salió por fin un estudio mucho más complejo, que el estudio es de la Universidad de Sydney, donde... el de Sydney, pero es del año 2018, científico de la Universidad de Sydney, han logrado entender que cada cierto periodo de tiempo las placas tectónicas se mueven de una forma muy violenta y el carbono de los océanos y el oxígeno de los océanos cambia, o sea, se modifica drásticamente el medio ambiente. Y ahora un nuevo estudio de este año acaba de llegar a la conclusión de que cada 27 millones y medio de años, cada 27 millones y medio de años, la tierra hace como reacciones, como que se empieza a mover, como que se agita, suceden extinciones masivas, eventos volcánicos, fluctúa el oxígeno, los gases en la atmósfera, y esto provoca un desequilibrio, un descontrol. La pregunta sería, la pregunta que nos hacemos todos cuando escuchamos esto, es bueno, si cada 27 millones y medio de años viene este suceso tan catastrófico en la Tierra, ¿qué me van a decir ahora? Que dentro de... ¿Cuánto falta? Claro, en 100 años nos toca el nuestro, no chicos, no, no. El último pasó hace, creo que 6, 7 millones de años, o sea, todavía no quedan 20 millones de años más para el próximo. Estamos bien. Esto es así, y es así de verdad, porque ahora no lo traje el cuadro, búsquenlo en internet, hay un cuadro acerca de los... Ellos le llaman el pulso de la Tierra, ¿por qué? Porque, digamos, una de las teorías que se manejan, porque los científicos no saben por qué sucede todo esto, no tienen idea de por qué. Entonces, una de las teorías que se manejan es que la Tierra tiene como un pulso, como si fuese un latido. Entonces, cada 27 millones y medio de años, la Tierra hace como un... No sé, como que se llega al punto máximo de expansión y las placas tectónicas se empiezan a mover. O sea, no es que sucede de golpe, sino que son curvas que se van subiendo y van bajando. Y estos eventos... Ah, hoy quiero decir que no está Gabriel Villalba, perdón, me estoy olvidando. Le mandamos un beso a Gabriel, ya empecé. No está Gabriel, le mandamos un beso, está enfermo. La semana pasada estaba aislado, ahora está con gripe directamente, que no es COVID, pero es gripe. Así que lo tenemos a Gabi ahí guardado. Gabi, te mandamos un beso. Te queremos acá, te necesitamos acá. Estamos con Guido, que me está manejando las redes, que ya lo vamos a hacer hablar a Guido, porque tengo un temita que yo quiero que me explique una cosa muy rara del mundo del misterio también, y lo podemos decir, ¿no? Guido lo va a explicar. ¿Cómo es el tema de... A solicitar el micrófono. El tema de Free Britney. Free Britney. Ah, Free Britney. El movimiento Free Britney, quiero que me lo explique. Sí, sí, sí. Igual quiero... No sé si le gusta a todo el mundo ese tema. Sí, pero... Pero es interesante, porque yo me quedé con el tema... Es un tema de derechos humanos en un punto, así que quiero saber bien de qué se trata. Aparte en Palma, con lo que yo hablo casi... En todos los programas de radio que me dejan hablar, y lo que hablé con vos sobre reptilianos, iluminatis y todo eso. Ah, también se mete ese tema. Totalmente relacionado, sí. Uy, ese tema me hace re falopa, pero dale, vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Pero bueno, volvemos al tema anterior. ¿Cómo hicieron los científicos para lograr este análisis? Hicieron más o menos 900 y pico de eventos, y los fueron de eventos fuertes que pasó la Tierra, que eso lo pueden ver en las capas geológicas, en todos los estudios que hacen los científicos, y fueron acomodándolos a nivel temporal, y se dieron cuenta que la Tierra va haciendo un ciclo que sube, llega un pico cada 27 millones y medio de año, y baja y hace una base, ¿no? Y esos picos son de distinta altura, de distinta intensidad, pero siempre llega ese pico. Esto es ciencia, señor García. No estamos diciendo, ay, se viene el apocalipsis. No, no, no. Cada 27 millones y medio de años está demostrado que la Tierra hace eventos más intensos o menos intensos, en donde todo se modifica, sufren las capas tectónicas, hay eventos volcánicos, cambian los gases de la atmósfera, extinciones masivas. Que a veces son totales, a veces son parciales. A ver, te pregunto, Quique, ¿qué te imaginás que puede ser? Porque esto es así, sucede. ¿Qué te imaginás que puede ser lo que lo haga suceder? Una es, bueno, la pulsión interna de la Tierra. Sí, es que hay un tema complejo que en realidad yo desconozco, así que solamente puedo nombrar esto, pero estaría bueno conseguir en algún momento algún especialista, alguien que sea un poquito más. Pero se habla básicamente de que la Tierra es un ser vivo en sí mismo. De hecho, hasta tiene nombre y se llama Gaia. Ahora, más datos sobre eso... ¿Está anotado en el registro civil? No creo en el registro civil, pero está en todos lados. ¿Gaia es varón o es mujer? Es la Tierra. Es binario, es binario. Claro. No binario. No binario, está. No, realmente, no tengo más data que esa, en serio. No es para... Ni para hacerme el chistoso, ni para hacerme el capo que se está. Una posibilidad... Escuché eso, entonces puede que tenga que ver con eso. Yo creo que más que el latido de la Tierra, que podría ser que tenga una especie de contracción y expansión, como lo tiene casi todo en el universo. Como lo tiene todo, va. Sí, el propio universo. Sí, sí, todo. Que está en expansión y en algún momento se va cumpliendo de vuelta. También está demostrado, digamos, o estarían demostrando los astrofísicos que desde el centro de la galaxia hay también emisiones de rayos o de energías que también tienen sus ciclos. El mismo el Sol lo podría hacer con la Tierra y eso afectará a la Tierra. Total. Una posibilidad también es, y esto creo que es muy posible, es la del Planeta X. ¿Por qué digo Planeta X? A ver, no estoy... Tampoco... No quiero que piensen que estoy hablando de falopa. De verdad, de verdad. De hecho... Les quiero contar que hay un... Acaban de descubrir un objeto... Sí. Lo descubrieron, por supuesto, hace dos años y ahora lo salen a publicar. Claro. Un objeto que se está acercando al Sol. Digan, es un megacometa. Mega porque tiene entre 120 y 370 kilómetros. O sea, es mega porque es grande, pero tampoco es que es un planetoide, ¿no? Aunque le están llamando que podría ser como... Le podrían catalogar ahí. Es, por supuesto, un cometa. Un cometa de 400 kilómetros de ancho, ponerle la cámara de plata. Si impacta sobre la Tierra, bueno, decíle chau a todo. De ese tamaño, decíle chau a todo. Ese objeto viene, está viniendo. ¿Por qué decimos que está viniendo? Porque, bueno, cuando se midió, cuando se lo descubrió, estaba a, creo que 29... Está el video de esto, ¿eh? Está el video de esto. Mirá, lo tenemos acá. Dice objeto que se acerca al Sol. ¿No dice espacio? Yo te lo busco. ¿No dice espacio? Este objeto se acerca al Sol. Cuando fue descubierto, estaba a 29 unidades astronómicas. O sea, 29 distancias entre el Sol y la Tierra. Esa es una unidad astronómica. O sea, cuando lo descubrieron, estaba a 29 de esas distancias. Estaba detrás de Plutón, ponele. Pero ahora que lo volvieron a mirar, 10 años después, o 8 años después, 8 años después, está a 20. O sea, avanzó en 9 unidades astronómicas. Ahora está a la altura de Saturno. Claro. Y se calcula que ese... No, ahora está a la altura, más o menos, de Plutón, ponele. Y se calcula que va a llegar a las 10 unidades astronómicas, que es la altura de Saturno. Ese es el perihelio. El perihelio es el momento que más se acerca un objeto al Sol. Pero lo loco de este objeto, lo loco de este objeto, es que tiene una órbita por el Sol, digamos, una traslación en el Sol. Un año de este objeto tarda 612.200 años. 612.200 años. Es el objeto de elipsis más grande que se ha descubierto. El más grande que se ha descubierto. O sea, imagínate que la última vez que pasó por acá fue hace 600.000 años. Claro. ¿Entendés? Y había neandertales por ahí. Homo sapiens no había. Creo que no había. Creo que no había. Es muy loco esto. O sea que podría ser tranquilamente que un objeto de un tamaño mucho más considerable que agite el cinturón de asteroides o la nube de Oort que está afuera de Plutón, un objeto considerable que agite todos esos asteroides, quizá cada 27 millones y medio de años hace un movimiento en el Sistema Solar que llena de asteroides el planeta y todos los planetas y, digamos, no es un quilombo, es una caída de escombros. Alto bardo. Alto bardo. Es una demolición total. O también puede ser que simplemente se acerque de una forma que su gravedad afecte a nuestro propio planeta y eso hace también que el planeta tenga movimientos internos por el planeta es prácticamente líquido. El planeta adentro es prácticamente líquido. Es el magma por completo. O sea, es muy susceptible de fuerzas gravitacionales. Y esto explicaría... O sea, estamos todos detrás en búsqueda del planeta X. Eso lo saben todos los astrónomos porque, digamos, las cuentas dan que un planeta en algún lado de grandes dimensiones o un objeto, algún tipo de cosa, tiene que haber para poder explicar las trayectorias de los planetas. Las trayectorias hoy, como las tenemos, las trayectorias de los planetas, se explican si existe ese objeto que no lo pueden encontrar. Y están, dele buscarlo y a veces dicen, bueno, será un agujero negro diminuto, pero realmente yo sé muy poco de astronomía. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Así que, está bueno esto de la pulsión del planeta porque es muy curioso saber que cada 27, 27 años, algo pasa que lo modifica todo, que eso va a volver a ocurrir. Y esto se lo dedicamos a Elías, que estaba muy contento con esta cosa del planeta y la pulsión. Yo creo que vamos a tener más datos. Ahora dice, dice, hola Diego. Y recién estuvo mirando el celular de la radio, ahora te leo los mensajes. Digo el WhatsApp para... Por favor. Es, bueno, 599-90-9078. Nos mandás mensaje, nos llamás y ahí hablamos con ustedes si tienen alguna experiencia OVNI. Me encantan las experiencias OVNI de la gente. Me gustaría incluso, yo creo que me caigo de culo si un día... Porque yo puedo llamar a la gente que ha sido abducida, que dice que ha sido abducida y tener una entrevista. Pero me gustaría que alguien llame y me lo cuente a mí, ¿viste? El tipo Luisa Delfino. Claro. Te escucho. Me encantaría. Acá nos saluda... Te saluda, perdón. Hola Diego, te estamos mirando junto con mi hija Luna, mi esposa. Fuerte abrazo. Se llama Walter, la esposa es Valeria y la hija es Lunita. Justo Luna, Lunita, espacio. Un saludo para todas ellas. Gracias por escucharnos. Espero que les interese el tema, estos temas. Y ahora vamos a pasar, bueno, a lo que... a lo que más me importa o lo que más se destaca, la verdad. Lo que más compete. Sí, lo que más compete. No solamente por el tema en sí mismo, que es muy, muy, muy escandaloso, sino porque esto realmente tiene que ver con las religiones, la política, la economía, el paradigma, la matrix, quiénes somos, quiénes son, de dónde venimos. Esto modifica absolutamente todo. Esto yo creo que, y lo digo muy imprudentemente, porque realmente no soy un tipo estudiado, no soy un tipo culto en estas cosas, no soy un tipo antropológico, antropólogo, ni científico. Pero la verdad es que siento que esto se compara, sin lugar a dudas, se compara al momento en que Galileo, Copérnico, Giordano Bruno, decían que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, y eso provocó, primero, el rechazo de todo el estatus quo de ese momento, fueron años de oscurantismo, lograron, lograron callar a Giordano Bruno, quemarlo, por supuesto, callarlo, y lograron que los científicos de ese momento durante 100 años se callaran la boca del miedo que les dio lo que le hicieron a Giordano Bruno, y la iglesia pudo con eso. Realmente, acá podría pasar algo parecido, no digo que no, no están las condiciones dadas como para que nosotros seamos libres, la manipulación es total, pero sí es cierto que por primera vez una potencia del mundo, y ahora no es una, sino dos y tres, porque todas salieron en cadena detrás de esto, están reconociendo que hay tecnología que ellos no manejan que los supera ampliamente por miles de años, por decirlo de alguna manera, por ponerle algún tipo de catalogarlo de alguna forma, y esto, digamos, entró, ya no es una cuestión de gente loquita y frikis, o gente que ha tenido, no sé, visiones o desequilibrados, o lunáticos, trasnochados, esto es política de Estado, se convirtió en política de Estado para Estados Unidos, han sacado, creo que mucha gente lo sabe, a mí lo que me llama mucho la atención es que algo de este nivel, de esta profundidad, algo tan importante para nuestra propia esencia, para nuestra propia filosofía, no esté en los medios argentinos, ponele, no lo vi en ningún programa de televisión, esto es impresionante, porque además esto está saliendo, y acá podés ya poner el informe del primero que dice Esclasificación OVNI, ya es oficial, porque ha salido en todos los grandes medios del mundo, los grandes medios del mundo, los medios que son cartesianos, que son incrédulos, que son escépticos, que siempre se cagaron de risa de los magos, de los astrólogos, de la edad, ahora están haciéndose cargo de que esto es real y están preguntándose qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con los sonidos, qué pasa con el Ministerio de Defensa, qué pasa con las fuerzas armadas de Estados Unidos, qué pasa con la energía nuclear, que tanto está siendo atacada por estos bichos, por estas cosas, por esta tecnología que ellos no saben lo que son, no le vamos a decir extraterrestres, porque Estados Unidos todavía tampoco lo admite, cabe la posibilidad, hay cosas del informe que son muy graciosas, pero bueno, la cuestión es que después de 180 días de espera, de la ley que sacó la Comisión de Inteligencia Internacional de Estados Unidos y de toda la parafernalia que hay en Estados Unidos que hay mucha, de todos los medios que hablaron, de los pilotos de la Marina, de todo lo que se armó, de los videos que se filtraron por el del Pentágono, de tantas voces, de tantas investigaciones paralelas, ponenle play nomás, tenemos imágenes de todo esto, el Senado, ahí mirá, ahí tenés, OVNIs, ¿cuáles son las conclusiones del informe del escrito de Estados Unidos? Esta es, sobre los objetos voladores no identificados, esta es una, no llego a leer la marca del medio, no, la marca se llama, esto me parece que es de Colombia, Estados Unidos no tiene explicación para el misterio OVNI, la agencia Reuters, bueno, el informe de Estados Unidos sobre los OVNIs, documentos sobre el Pentágono, deja avistamientos sin explicar, semana, esto creo que es de España, ¿qué dicen los reportes sobre OVNIs investigados por el Pentágono al Congreso de Estados Unidos? Este señor es, este señor es senador, creo que de Utah, me cuesta mucho perdón porque tengo, son muchas palabras, acá, el senador de Utah que es miembro del Comité de Seguridad descartó públicamente que se trate de tecnología de China o de Rusia porque el informe que sacó Estados Unidos el viernes, sacó un informe de nueve páginas, en uno de los puntos decía, bueno, esto puede ser tecnología china o rusa, también llegó a decir, en ese informe está escrito, lo pueden ver porque es público, llegó a decir, bueno, esto puede ser tecnología nuestra que nosotros no conocemos, o sea, ellos mismos no conocerían su propia tecnología. Y lo que pasa es que hay una de las tantas teorías que dice que en realidad los OVNIs y todo eso somos nosotros mismos del futuro, o sea que, tal vez, el soslayo dijo eso haciéndose el pillo y los que estamos pendientes lo captamos y otros no. Yo lo voy a leer tal cual lo escribí. El 25 de junio fue publicado por parte del Departamento de Inteligencia y fue dirigido al Comité de Inteligencia del Senado de la Unión Americana. Es un informe preliminar, esto quiere decir que va a haber muchísimos más informes de una evaluación del fenómeno anómalo aéreo como lo llama Estados Unidos ahora. Las agencias de noticias más importantes del mundo se hicieron eco de esto. Se investigaron y se presentaron 144 casos sin poder determinar qué son. Pero sí saben que, o sea, no se niega que son extraterrestres pero tampoco se afirman, ¿no? Se sabe que esto atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos. No dicen de todo, digamos, yo creo que, no sé si en el informe está escrito esto, ahora no lo recuerdo bien, porque el tema es que tengo entendido que estas naves o estos bichos o estas cosas que se les aparecen a ellos, sobre todo se les aparecen alrededor de los portaaviones, alrededor de las centrales nucleares, alrededor de los submarinos nucleares, todo lo que tenga que ver con la energía nuclear, digamos, con la fusión nuclear, estos bichos se les ponen alrededor y tengo entendido que en varias ocasiones han desactivado jibas nucleares, han desactivado artefactos nucleares así a la distancia, ¿no? Claro, puede ser, mirá, se dice que cuando pasó lo de Chernobyl en el 86 estuvieron dando vueltas ellos, chusmeando, igual que Mottman, pero eso va para otro capítulo. Esta es la agencia más importante de noticias de Alemania, chicos, informes sobre en Estados Unidos, hay vida en otro planeta, directamente es el título de la agencia de noticias de Alemania, ¿sí? Esto es histórico. Nachío, ¿cómo aprendió el Pentágono a empezar a preocuparse e investigar los ovnis? Mirá vos, igual estos Nachío todos ya son medio border, ¿viste? Son medio falopadales, vos los ves por la tele y alienígenas ancestrales es medio raro. Sí, buena historia, pero le faltan más aliens. Pero ojo que lo de alienígenas ancestrales también podría llegar a empezar a vincularse y a tenerse en cuenta, porque si esto es así entonces hay que tener en cuenta un montón de posibilidades y de hipótesis. El senador de Utah descartó que sean tecnología china y Rusia, ahora se van a catalogar e investigar lo que tanto hizo que ridiculizaran a pilotos y testigos. Quiero decir, ahora los pilotos y testigos están obligados, obligados a decir cuando los ven, a perseguirlos, a documentarlo, todos los sectores de los militares de Estados Unidos están obligados. No solamente Estados Unidos, China salió a decir a nivel oficial que ellos también van a investigar esto porque ellos también tienen el mismo problema con sus artefactos nucleares y todo eso. Así que esto es muy, 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 muy grueso. Es peligroso para la seguridad de Estados Unidos, a partir de ahora se destinarán fondos importantes, quiero decir que Estados Unidos acaba de informar que va a utilizar la inteligencia artificial para rastrear el fenómeno, necesitan inteligencia artificial para poder rastrear estos fenómenos según el informe, en la página 6 del informe lo dice. Sí, en cualquier momento dice que la tecnología que encontraron en 1947 en Roswell Nuevo México la van a tener que aplicar, Algo de eso van a triar, como en la película Vía de la Independencia. Recuerden que en el cine está todo. A ver, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque es verdad que hay muchos rumores respecto a la de 54 de que ellos tienen artefactos, de que ellos han hecho tecnología inversa y que por eso tenemos cierta tecnología nosotros hoy. Total. Pero nosotros no podemos hablar, nosotros acá podemos decir cualquier cosa y le pido a la gente que diga cualquier cosa. A mí me gusta hablar con hechos porque lo cierto, nosotros no sabemos si ellos tienen cuerpos y tienen naves, todavía. lo cierto es que la semana pasada un reportero le preguntó al portavoz del Pentágono en una conferencia de prensa con otros periodistas, un reportero le preguntó ¿entonces ustedes tienen cuerpos? ¿tienen naves? Y el tipo se rió, miró para abajo y dijo yo no voy a hablar de eso hasta que no se presente el informe que se presentó el viernes. Así que digamos, es complejo el tema, muy complejo. China también anunció que el ejército va a utilizar y arrastrar ovnis que tienen en aumento, esto salió publicado en el South China Morning Post. Otra cosa que me llama mucho la atención del fenómeno es que a ver, a mí me interesa todo este tema ¿por qué? Porque yo he tenido experiencias personales y entonces esto te rompe la cabeza y bueno, yo soy un psicótico. Ahora, todos los ufólogos a los que yo sigo por YouTube y les recomiendo que lo sigan por YouTube, todos los ufólogos coinciden en que ahora hay más avistamientos. Lo que sí es, hay algo que me causa mucha gracia de todo esto que es que yo me acuerdo hace unos años los detractores y los que siempre se cagaron de risa de la gente que investigaba esto y que por ahí había tenido una experiencia y quería saber qué más había porque no hay información en los medios, no hay información en los libros, está todo vedado, todo escondido, entonces la gente que se ha cagado de risa como se cagan de risa de tantos, decían ¡ay! Ahora todo el mundo tiene un celular y resulta que no hay filmaciones y no, no es así, es todo lo contrario, hay cada vez más filmaciones porque la gente tiene un celular y ahora vamos a pasar a mostrar solo los casos que se presentaron esta semana en el programa de Jaime Maussan porque es donde yo saco los casos, no es que me los mandan a mí, yo hago el trabajo de Jaime Maussan de ese investigador y ahora lo vamos a compartir porque por ahí los vemos todos juntos lo que pasaron en la semana, los que ellos publican en su programa pueden ser fake por supuesto pero lo cierto es que hay más celulares, hay más posibilidades de tener registro de todo esto y pasa algo muy loco que es que hay muchos avistamientos que son filmados por distintas personas en distintas partes con distintos puntos de vista porque todos tienen su cámara en el celular así que esto está por ahí los ufólogos tienen razón y cada vez hay más y más avistamientos y esto esto por ahí lleve a algo yo estoy re flasheando porque digamos tengo 48 años y me parece que quizá no sé de acá a 20 años lo viva viva el contacto podamos hacer un contacto como hicieron los aborígenes de América y cuando llegaron las primeras calaveras y después fue toda una tragedia pero bueno será algo parecido a eso nos enfrentaremos a eso pero a nivel cósmico a nivel intergaláctico bueno vamos con el primer caso de ovni este ovni aparece en una página de internet que estaba en una página de internet que estaba intentando hacer un timelapse ¿saben lo que es un timelapse? ¿no? o sea tratar de sacar foto por foto para poder apurar el tiempo y que pase rápido quería hacer un timelapse de la galaxia una página muy conocida de internet esto pasó en Wisconsin el 23 de junio y ahí la vemos la nave y le quedó eso se ve un haz de luz que sale de abajo tiene luces rojas arriba y esto se parece a otra si lo avanzás un poquito esto se parece a otro avistamiento que también ocurre de la misma forma mirá ahí te ves las luces rojas arriba ahí vemos otro avistamiento esto sucedió en China en un aeropuerto en el aeropuerto de Hangzhou que se ve otro parecido que tira luces hacia abajo esto es de junio del 2010 ahora aparece ahí va ve que tiran luces hacia abajo que eso lo extraño es como si tuviesen un led o una cosa rara y tiran como una energía que puede ser una luz ahí está mirá ese siempre está en China siempre está más avanzado claro esta es de diciembre del 2012 en Brasil no esta no esta es la de China perdón tremendo igual hay que tener cuidado porque hay un el Blue Beam hay que investigar sobre eso si eso después vamos a hablar del Blue Beam porque es demasiado específico esto debería salir de todos lados pero como hacen con el Blue Beam para viajar a 50.000 km por hora parar en seco a meterse en el agua a dividirse en dos que justamente es un holograma es un videomapping esa tecnología si que no la tenemos no el Blue Beam supuestamente si no yo te digo no tengo ni idea el Blue Beam no es esa tecnología el Blue Beam es el hecho no es esa tecnología el Blue Beam es el hecho de que nos estén de que nos estén mintiendo como un ataque de falsa bandera como que nos digan que son extraterrestres y en realidad somos nosotros tratando de engañarnos a nosotros mismos para provocar algo ese es el Blue Beam ahora la tecnología la tecnología de holográmica para ponerlo en el cielo eso no lo tenemos todavía nosotros no lo sé sabías que en Turquía están trabajando en armas de láser claro que ya las tienen en Turquía se armaron pero vos no podés armar una figura en el aire todavía es algo que utilice las nubes para hacerlo porque estás un lugar donde impacte todavía no podés frenar la luz no tenemos esa tecnología esto es en Brasil en el 2012 sobre el río Hari es un objeto que levita y tiene una luz hacia abajo ven es raro es luz o es agua tiene una forma extraña este objeto como que es irregular pero está andando arriba del río bueno vamos con otro el otro video en el minuto 32 12 bueno esto es algo que me flashea mucho y le vamos vamos a despacito con este porque tengo mucho para decir de esto hace dos años hace dos años es más específicamente el 19 de diciembre del 2018 a Jaime Maussan le llegaron tres videos del mismo avistaje paralo 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 tres videos del mismo avistaje que era un avistaje de tres personas que estaban por Washington y de pronto vieron arriba del pentágono una pirámide como la que ves ahí en la foto ves una pirámide que gira que va girando estuvo un par de horas arriba del pentágono pero no arriba arriba en el centro del pentágono pero como no sé 100 metros arriba volando a ver a ver si nos queda claro es imposible que algo vuele arriba del pentágono imposible y también es raro que el pentágono mande una cosa así porque es un mensaje muy fuerte a la población no lo va a hacer el pentágono mismo esa es la del pentágono ves esa es la mismísima que estaba arriba del pentágono y es y esta no paralo que pasa tres personas vieron la del pentágono y mandaron los videos a Jaime Maussan ellos lo vieron cuando pusieron en contraste la filmación en su casa no es que se ve bien no se veía bien en vivo pero con el celular llegaron a su casa pusieron en contraste la filmación y empezaron a ver esa pirámide que gira arriba del pentágono esa misma en forma de pirámide perfecta que no parece un objeto si vos te fijás parece un holograma parece como es algo de luz pero no se ven los haces de luz que vienen de abajo bueno resulta que cuando Jaime Maussan recibe estos tres videos de tres personas distintas que además dieron su cara porque hablaron a cámara estas tres personas se dieron cuenta que en el 2009 o sea nueve años antes había habido que está subido a internet el mismo objeto sobre el Kremlin que vendría a ser el paralelo del pentágono pero de Rusia es la central de inteligencia rusa entonces en el Kremlin estaba este mismo este mismo pirámide de ese hay un solo video que está subido a YouTube y esto quedó bueno Jaime Maussan decía miren es lo mismo en el 2009 que en el 2018 y ahora resulta que la semana pasada tres videos de vuelta tres videos tres testigos arriba de la ciudad del distrito financiero de Shanghai aparece el mismo la misma pirámide oscura siempre como en la noche siempre entre las nubes y entonces ya van tres veces que aparecen en los tres lugares de las tres potencias más importantes del mundo con tres personas sí digamos que en el distrito financiero de Shanghai yo no sé no conozco no sé si es posible hacer estas cosas pero estoy seguro que arriba del Kremlin y arriba del pentágono no se puede hacer nada de todo esto no se puede jugar con esas cosas y esto está ahí siempre vamos a tener la posibilidad de que sea un fake que lo suben a YouTube y ya es un fake de entrada pero es todo muy muy raro muy raro lo cierto es que cuando fue lo del Kremlin cuando fue lo del Kremlin el Rusia acababa de lanzar un misil con una ojiva atómica que fue desactivada se desactivó solo en el aire y lo tuvieron que hacer explotar digamos consumir que eso fue un misil que se vio desde Noruega incluso pero esto ya ya empezamos a atar cabos viste cuando fue lo del lo del pentágono el 19 de diciembre del 2018 el Trump había acababa de firmar el decreto para crear la fuerza espacial esta fuerza espacial que es una nueva fuerza militar de Estados Unidos un nuevo departamento que tiene el mismo el mismo presupuesto que tenía en ese momento el mismo presupuesto que la fuerza aérea ahora tiene más o sea hay militares del espacio en Estados Unidos los hay ya está y ahora con lo de China fue cuando China mandó no sé si sabían que mandó a tres astronautas a su propia estación espacial porque como a China no lo dejan entrar a la estación espacial internacional porque Estados Unidos no quiere que China entre a la estación espacial internacional hicieron la suya China hizo la suya que es genial porque la tienen que ver son tres casitas cada uno tiene su casita son tres casitas con un espacio común un lugar para jugar un lugar es una belleza esos tres astronautas después de muchísimo tiempo China mandó a sus propios astronautas al espacio a su propia estación espacial que no no la van a no la van a pintar de quien te raíste Barney dice China y este y aparece esta pirámide negra en China también bueno señores esto pasó la semana pasada es de China ahí está Trump firmando el decreto es el momento que firma el decreto para crear la fuerza espacial bueno esto es así o sea y la conclusión ¿cuál es? tengo muchos más videos de ovnis estamos en el horno ¿qué hora es? porque tengo mucho 20, 40, 30 tanto para hablar bueno lo que pasa es que si no hablo hoy se me pasan los temas ¿viste? porque son de actualidad ¿y habla? yo lo que digo es esto tiene que ser un fake lo que pasa es que no parece fake pero esto tiene que ser un fake porque si esto no es un fake estamos hablando de algo ¿qué son estos tipos? ¿quiénes nos ponen una pirámide? ¿qué es esa pirámide? ¿ser una nave es un holograma es un mensaje? ¿qué nos ponen la central inteligencia más importante del mundo durante horas a girar ahí arriba? ¿los medios no se hacen eco de esto? no me quiero poner un copilanoico pero quiero decir no sé a mí me resulta escalofriante sí da un poco de miedo da un poco de miedo da un poco de miedo porque no a ver no soy un freak yo o sí no soy un trasnocha o sí me interesa este tema pero es serio esto señores es serio o es un fake y por favor que sea un fake bueno lo que te decía Turquía ya tiene armas láser los yankees obviamente las tienen antes ya estamos por llegar a Star Wars ya está estamos en problemas vamos con el próximo ovni el próximo digamos el próximo ¿cómo se dice? la próxima prueba el próximo caso no sé si es un ovni no sabemos que perdón que hablé así mal ah no este es el de la nave de nodriza que yo había me mostró la semana pasada sí se acuerdan que era una especie de B con una antena hacia abajo donde entraban las navecitas bueno yo descubrí por mi cuenta ahora me siento investigadora pero no porque yo me acordé que había una foto y ahí está la foto en la página te puse sí sí estoy buscando había una foto que apareció un objeto del tamaño de la tierra ponele al lado del sol en esos observadores solares que tenemos en la tierra que sacan esas fotos que le ponen el punto negro para que no le queme y ves vos ves lo que es el desarrollo digamos de los fuegos de la energía solar que aparece alrededor de movimiento y apareció eso que los científicos dijeron es una falla del aparato que mide bueno también es una falla mirale la forma de la falla mirale la forma de la falla no sé si podés agrandarlo no es ese no es ese es el anterior justo el anterior ese si vos podés agrandar esa foto no le dar ahí está bueno o el video o el video no sé si ponés el video es mirá tiene la antenita para abajo esa colita ves o sea el otro era como abierto no no estaba todo completo pero por ahí este está mirado desde otro bueno no importa estoy haciendo conjeturas lo que quiero decir es que se parece mucho parece un dude se parece mucho a la nave nodriza que nosotros mostramos la semana pasada que la mostró la filmó una persona filmando el televisor porque estaba mostrando la transmisión en vivo de la estación espacial y filmó una nave que era una locura también que tenía el tamaño de Uruguay ponele bueno este tiene el tamaño de la Tierra pero bueno se parece mucho por esto está más cerca ojo por esto está más cerca entonces el tamaño cambia bueno nada esto es investigación mía personal que me llame Jaime Maussan bueno este el ovni del 21 del 6 en la India no sé si estás ahí en Ekunakats se llama el lugar Ekunakats en la India bueno de esto hay miles de videos porque hubo miles de testigos viste que en la India cuando hay muchos son muchísimos claro estos fueron 4 a 7 luces algunos testigos dicen que fueron 40 luces ahí las vemos esto fue en la India el 21 del 6 o sea hace nada esto ya había esto ocurrió muy cerca de los techos ahí vemos los techos que sirven como referencia o sea vos decís bueno son drones bueno se apagan y se prenden mirá mirá como se mueven se apagan y se prenden de una forma muy extraña yo cuando he visto luces en el Uritorco que se prenden incluso se prenden en el cielo se prenden en el pasto las ves acá en el pasto se te prenden a 100 metros son así se ve eso de pronto es un fulgor que de pronto parece un puntito y de pronto se hace una luz muy fuerte es una bola yo cuando te diría que muchas veces deben ser objetos enormes yo cuando las he visto cerca la dimensión que les doy es la de una pelota de fútbol algo muy chiquito bueno en la película de Spielberg encuentro cercano al tercer tipo si no me equivoco se ve esto porque hay como distintos tamaños de las navecitas que llegan que ve creo que Richard Dreyfuss el actor esto había ocurrido también en la India en Chandigarh o algo así perdón el 6 de abril del 2019 ese es otro también otro fenómeno otra filmación de eso mismo que apareció en la India se vuelve a ocurrir de la misma forma se ve que los que tienen los drones preparados ya van tan cerquita le quiero decir a la gente que me está mandando mensajes al vivo de Instagram que no los puedo leer así porque estoy ocupado de esto manden comenten por YouTube que lo recibe Kike y que podemos hablar con ustedes y todo eso podemos hablar con quiero decirles que vamos a hablar después de las 9 vamos a hablar con Martín Sastre que nos está escuchando Martín Sastre el director de Mista Cuarembó un amigo siempre nos interesaron estos temas juntos siempre hemos hablado muy bien y hemos hemos conjeturado cosas re locas respecto del futuro de lo que nos pasa como seres humanos de quiénes somos de dónde venimos de dónde vamos así que vamos a hablar un rato con Martín seguramente tenemos mucho para hablar Martín quédense vamos con otra qué mal conductor que soy no cierro subo vengo me quedo trabado necesito a T.T. Gustaró al lado no necesito a Gabriel Gabriel te extraño te necesito a Gabriel poré Gabriel altas vacaciones basta tomate un Amoxidal y vení este bueno el Amoxidal también es de Bill Gates bueno a ver este OVNI estás en el 33.53 estoy en eso bueno mire este OVNI yo llego luego de la desclasificación esto fue luego o sea fue ahora mismo fue el 28 del 6 ahora mismo hace dos días hace dos días se filtraron más y más videos viste se filtraron este fue publicado a través de la red social Reddit ¿la conocen? sí bueno yo no pero fue publicado ahí estas fotos fueron tomadas por personal militar de Estados Unidos miren cuando entra en el agua miren cuando entra en el agua es una foto es una nave entrando al océano frente a las costas de California cerca de la isla de San Clemente que qué loco porque esto se llama esto se llama OVNI nosotros lo llamamos OVNI porque es objeto submarino no identificado entra al agua como si nada ahí parece una gallina franca la verdad esto de cuándo es? esto es de hace dos días se han hecho muchos estudios estas fotos se han hecho muchos estudios estas fotos no se detectó ningún tipo de fraude porque viste que los científicos pueden saber dónde hay un fraude de una foto cuando se lo movieron con foto yo te parece que esto no tiene ningún tipo de falsificación pero bueno aquí mismo cerca de la costa de la isla de San Clemente donde sucedió el evento Nimitz que son esos tres videos que publicó el Pentágono que se le filtraron que es ese puntito blanco que lo persigue el avión caza bueno esto es el mismo lugar hay un investigador que se llama Preston Dennett de Estados Unidos que dice que estos casos cerca de ese lugar de digamos de las costas de California cerca de la isla de San Clemente se reportan muchísimos casos de ovnis y ovnis desde el año desde el año 20 digamos hace 100 años desde hace 100 años que se reportan y que él asegura el tipo que no sé quién es no sé quién es ese tipo es un investigador bueno es un investigador un investigador él asegura que hay una base submarina no humana debido a la gran cantidad de reportes que se han dado en este sitio y yo lo escuché ya muchas veces de que ahí en California en esas islas debería haber una base submarina por lo que bueno pero son todas leyendas 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 siempre con la misma descripción siempre con la misma descripción siempre son como se parecen a tiktoks bueno este se parece a un triángulo pero ves que se parecen como a tiktak se parecen a la pastillita pero grande acá también en Chile espera ya te dijo en Chile hay una en el sur de Chile hay una isla que se hablaba digamos del evento Friendship que eran como unas bases de extraterrestres así como los humitas pero en Chile los Friendship eran que tenían mucha comunicación con los seres humanos que incluso mucha gente dijo que fue a sus bases pero bueno de eso no se habló más que ibas a decir mismo los videos que pusiste antes también son muy parecidos a las descripciones antiguas digamos es el típico el plato el plato el plato de las películas incluso hay pinturas antiguas también o no que tienen ya hay pinturas antiguas bueno viste está el famoso jeroglífico ahí en creo que es en el templo de 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 Ankar Ankar ¿cómo se llama? el templo de ¡ah! ya me sale ahora ¡ah! bueno yo estuve ahí pero se parece que ahí hay una Karnak Karnak hay una hay una estela entre los jeroglíficos que hay como un helicóptero y una navecita pero eso los estudiosos dicen no los estudiosos le dan otro significado digamos pero si es cierto que hay muchos petroglifos incluso acá yo los he visto en persona petroglifos en Mendoza en Espallata en los templos huarpes al aire libre que son son piedras que están totalmente pintadas de hace mil años talladas y ahí hay unas hay unas cosas muy raras hay personas con antenitas hay una cosa muy extraña de hecho no se si se acuerdan ustedes no lo vieron ¡ay! esto es genial lo deberíamos buscar yo me acuerdo me acuerdo perfecto porque lo estaba viendo en vivo hace no sé estaba Cristina ¿no? y y estaba Rodríguez Sá en San Luis y Cristina creo que el peronismo en ese momento tenía como una política de entregarle tierras a los pueblos originarios no sé si eso siguió con Macri seguro que no pero bueno yo soy muy anti Macri chicos bueno y entonces este en una de esas había un acto oficial en donde estaba el gobernador de San Luis y le daban a los indios huarpes a la comunidad huarpe le daban unas tierras entonces habló el cacique un señor vestido normal con barro pero el cacique y el cacique esto lo estaba viendo por América yo empezó a decir que que no sé qué cuando la nave vino y la nave vino del espacio y nos trajo la información que lo sacaron cortaron la transmisión y volvieron al piso yo creo que no porque estoy seguro que los dueños de América ni les chupo un huevo no es que dicen ay está hablando de OVNIs que no se enteren no lo sacaron me dijeron sacá a este loco pero pero lo estaba diciendo el chabón que crack hay que encontrarlo hay que encontrar ese video hay que encontrar ese video perdón tenés comentarios acá de un tal Diniki en Youtube dice esa clase de OVNIs redondos son re frecuentes creo que son los famosos Foo Fighters que dieron origen al nombre de la famosa banda sí en la segunda guerra bueno acá dice ese es un chabón de la NASA pero no sé a cuál de todos los que nombrás se refiere que están reservados desclasificando info a cada rato dicen que los triangulares son de OVNIs terrestres de los OVNIs los hacen acá en Banfield para una fábrica históricamente hay muchas culturas que hablan de civilizaciones o deidades que salen del mar y el tema OVNI se vincularía con lo mismo chusmeate lo que contaba Milton Cooper sobre el OVNI que vio cuando era más joven hay que ver quién es este famoso Milton Cooper muchas gracias a The Me Music Diniki Diniki gracias Diniki muchas gracias Diniki sigan comentando vamos a investigar todo eso muchas gracias bueno vamos con el otro OVNI que es el último que tenemos el último video que tenemos que es de 32.0 este es el 25 del 5 o sea el mismo día que se no perdón un mes antes 25 de mayo 25 de mayo me patinó en el estado de Washington o sea al oeste de Estados Unidos no confundir con la ciudad de Washington en el estado costa oeste fueron tomados por un turista a ver si lo tenemos el video da un segundo que Youtube no está cooperando ah Youtube está son los bichos estos que nos están cortando la la están interviniendo la señal claro que esa es la publicidad que te metieron no sé sacame a ese OVNI que es horrible pero la pucha basta Youtube de venderme publicidad ya lo vamos a ver espero que estén disfrutando este programa como lo están disfrutando nosotros yo tengo muchas cosas para hablar yo no sé para qué anoto tanta cosa para hablar del programa que después se me va ya se me fue una hora mostrando bichitos no este es un señor este señor este señor es un inglés esperá que te cuento este señor es un inglés que se contagió que le dio positivo a ver dónde está le tengo acá le dio positivo el COVID ¿dónde está? igual la gente no lo vio 43 veces 43 veces le dio positivo estuvo 300 días con la enfermedad este y ya están estudiándolo al tipo porque no lo pueden además el tipo tuvo cáncer todo porque no investigan el testero a ver cómo anda y no estuvo mal estuvo muy mal además se despidió de la mujer muchas veces imagínate estuvo mal mal internado mal mal y sigue sobreviviendo impresionante el tipo bueno a ver si me dejó Youtube bien a ver si bueno tampoco era gran cosa está bueno un tubo fluorescente que viaja por el por el por el cielo ese es el sable de Luke cuando muere claro lo tiró ahí este y en un momento se le cruza mirá se le cruza ahí una mirá que eso puede ser un satélite el ARSAT el ARSAT de Cristina este bueno esto vamos al crop circle que me gusta mucho más y apareció el que es el octavo el octavo crop circle de la temporada la temporada de crop circles empezó hace como 15 días hace menos de un mes en Inglaterra por supuesto como siempre y apareció un nuevo crop circle en Wilshire que siempre aparece por ahí en el Reino Unido pero que tiene un detalle que yo nunca había visto este este es el octavo del año de la temporada de la temporada 2021 de crop circles circle le pronuncio mal crop circles me encantan estos me encantan yo quería hacer remeras con esto le mandamos un beso a Gastón que tenía la idea y no sabíamos como hacer y la abandonamos remeras con crop circles ya va esa es la hora de calor va lento va lento esto a ver en este momento si estuviese auspiciante tiraría una marca claro bueno primero compren rifas para el hogar mariposa por favor compren rifas necesitamos 250 pesos mandas una roba a conceptos sencillos un mensaje conceptos sencillos rifas mira mira la belleza de ese bicho esto se hizo por supuesto como siempre de la noche a la mañana se fue claro en una noche en total oscuridad esto apareció el 28 del 6 o sea hace dos días mira que lindo si adelantás un poquito vamos a ver algo que nunca había visto fíjense en el círculo central el más grande vos vas a hacer con la elegancia con la que están volcadas las espigas de no sé que será eso maíz no sé que será alfalfa este soja debe ser hijos de puta como todos como se acuestan solas no están pisadas se acuestan solas esas espigas y mirá ese puntito que le quedó ahí ves que ahí te das cuenta ahí te das cuenta que no está hecho por el hombre porque eso como que se arremolinó y quedó para arriba es como cuando ibas a cortarte el pelo de chico y te quedaba siempre un pelincho atrás exacto el remolinito mirá el remolinito que le dejó no sé si eso habrá sido el que lo hizo o la tecnología que lo hizo los extraterrestres que lo hicieron como lo llames los 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 gremlins que hicieron eso este no sé si lo dejaron a propósito o fue una falla sería la primera vez que aparece una falla en estas en estas formaciones que lindas que son no que lindas que son ahí dice bueno ahí Jaime Mausson dice bueno hay un mensaje ahí porque son 12 cosas y las 12 cosas nos quieren decir no la verdad que vamos a dejar eso me parece mucho pero bueno hay que saber mucho también para decir esas cosas no lo sé no sé ojalá debe haber o sea ya un mensaje tiene que haber porque porque van a hacer eso ahí lo que a mí me llama la atención y me causa mucha gracia me parece patético de nosotros mismos es esta cosa de que ay mira las bombias de Nazca ya hablaremos de eso tremendo yo te hablaba de Gaia tremendo las bombias de Nazca ya hablaremos de las bombias de Nazca muy importante eso muy importante las bombias de Nazca pero bueno lo que quería decir es que ay me olvide bueno no que que los geólogos los geólogos los estudios o los científicos han querido digamos para decir este para poder justificar esto han llegado a decir que esas formaciones de crop circles como no hay no hay no se puede probar que lo haga el hombre porque nunca encontraron a nadie haciéndolo dicen que bueno que son producto del propio magnetismo de la tierra dicen eso perfecto que loco que belleza me voy a agarrar todos los imanes de la heladera a ver que pasa en el pastito del patio que lindo lo que hace la tierra que maravilla bueno hasta acá fue todo el reporte ovni de hoy hemos llegado a la mitad del programa tenemos que ir al pequeño corte de la mitad del programa después de eso vamos a hablar de Free Willy como ya no Free Britney Free Britney Free Britney Free Britney creo que es interesante y con la misma seriedad igual voy a hacer un recorrido rápido porque no quiero después tirar toda esta información que aproveché para decir además había algo muy importante de lo que yo quería hablar no sé si llegamos yo creo que llegamos si hacemos 15-15 30 de Martín llegamos yo quería hablar mucho de los descubrimientos de las fosas comunes en Canadá de los niños de estos fosas comunes de niños de 3 años muertos que ya encontró una fosa común de 215 cuerpos en una escuela de Canadá y de 715 butumbas más en otra escuela de Canadá y ahora parece que se encontraron también en Australia y esto es un quilombo internacional me dan ganas de sacarme los pantalones y mostrarle el culo a la embajada de Canadá hijos de remil puta pero eso no es culpa de Canadá porque esto también ocurrió en Estados Unidos en México en Brasil en Colombia en Perú hay registros de escuelas de adoctrinamiento de niñes para quitarle su identidad su cultura para avasallar su cultura y además los mataban los tiraban a cosas a fosas comunes los hacían trabajar los abusaban sexualmente hay bueno tenemos filmaciones de esas escuelas y entonces apareció el primer ministro de Canadá pidiéndole al Papa disculpas por esto la verdad que dan ganas de mostrarles el culo a la iglesia a Canadá no pará porque te lo van a agarrar por ahí no sé yo creo que muestro el culo acá y me echan de la radio pero me enoja mucho el Papa me enoja mucho la iglesia me enoja mucho todo los garcas que no importa tres carajos todo y que creen que la civilización es ser rubio y no sé y hablar de Dios la verdad que me da mucha mucha tristeza el dolor que han sufrido las comunidades indígenas y lo que fue el genocidio bueno vamos a la pausa después de la pausa Free Britney vamos a hablar un poquito de Canadá vamos a hacer un repaso de todo lo que tengo y vamos a hablar con Martín Sastre preparados chao González Mosca acompañado de Jimena Conge y su equipo presentan a mitad de semana un mundo paralelo al actual abstraete en mundo aparte los viernes Carla Pino y Germán Overti te invitan a dar un paseo por diferentes latitudes en Travel 2 una propuesta para lo mejor del entretenimiento de lunes a viernes a las 14 horas Argentina 12 horas Colombia y 11 horas Ciudad de México en Radio 2 unimos habla hispana Claudio María Domínguez uno de los difusores espirituales más grandes de la Argentina se presenta con una charla se presenta con una charla justa para los tiempos que corren tu felicidad aquí y ahora únicas dos funciones en la ciudad de Buenos Aires presencial o streaming 10 de julio 21 horas y una función de mediodía presencial 11 de julio 14 horas Teatro Regina con tu entrada un libro de regalo disponible en boleterías del teatro o por entrada1.com Claudio María Domínguez produce Fly Creativos acompaña Radio 2 Comunícate por Whatsapp con nosotros desde cualquier parte del planeta 54 911 59 90 90 78 Juntos Somos Mask Ser Mask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales envíos a todo el país buscanos en Instagram como sermask guión bajo ARG elegí a los mejores elegí sermask El mundo del espectáculo también vive en la radio del entretenimiento en Radio 2 todos los días en tus tardes una propuesta distinta los lunes el mundo digital y el espectáculo se mezclan en vibrar los martes Mosquito Sancineto te trae un análisis de la actualidad cultural y social latina en Mosquito Intenso los miércoles ese muriago y su equipo repasan las últimas novedades del espectáculo en desencajados los jueves el radio show de cine y series de la radio con un análisis personal es jueves de estreno y los viernes invitados y la energía del fin de semana se vive en Leones en la City de lunes a viernes a las 18 horas Argentina 3 pm Ciudad de México 4 pm Colombia vive nuestros radio shows en Radio 2 unimos habla hispana en Buenos Aires calidad precio y servicio es lo que otorga Sol Cleaning productos de limpieza para el cuidado de tu hogar y tu empresa envíos gratuitos en Capital Federal buscanos en Instagram como sol-cleaning o contactanos por Whatsapp al 11 23 36 10 52 Sol Cleaning la empresa líder de productos de limpieza Radio 2 desde la asociación de periodistas radiofónicos y televisivos de Argentina APTRA transmitimos desde nuestra web aplicaciones redes y repetidoras oficiales para toda la región somos más tú unimos habla hispana y ya volvemos con más Radio 2 la radio que une habla hispana en Buenos Aires y en toda Argentina RA Technology tecnología premium proveedor mayorista de hardware recursos tecnológicos e informática service técnico oficial de iPhone y Samsung visita nuestra página de Instagram r.a. technology argentina mencionando Radio 2 tenés 10% de descuento en todos nuestros productos RA Technology Argentina tecnología premium hey todavía no nos sigues en Facebook Instagram o Twitter búscanos como somos Radio 2 unimos habla hispana confitería la primavera te espera en Mateu 49 en Buenos Aires teléfono 4951 3298 y ya volvemos con más Radio 2 la radio que une habla hispana en Buenos Aires calidad precio y servicio es lo que otorga Sol Cleaning productos de limpieza para el cuidado de tu hogar y tu empresa envíos gratuitos en Capital Federal buscanos en Instagram como sol-cleaning o contáctanos por Whatsapp al 11 23 36 10 52 Sol Cleaning la empresa líder de productos de limpieza somos irreverentes somos televisión somos turismo somos cada vez más parecidos a nosotros somos más tú unimos habla hispana Jimena La Torre una de las astrólogas y tarotistas más importantes de Argentina presenta una tarde única la luz de la madre tierra astros rituales y secretos para conectarte con la energía vital única presentación domingo primero de agosto 16 horas complejo teatral rellina entradas en venta por entrada1.com o en boleterías del teatro Jimena La Torre la luz de la madre tierra produce Fly Creativos acompaña Radio 2 Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador España Guatemala Guinea Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela Somos Radio 2 Unimos Habla Hispana Con Diego y Gabriel Nosotamos Con Diego y Gabriel Sí Acá estamos volvimos de la pausa me gusta decir eso ojalá un día la pausa sea ay que sé Nahuel bueno hemos volvido hemos volvido hemos volvido volvido ido de la pausa bueno a ver Kike tenemos mensajes hay mensajitos acá en YouTube nos siguió hablando Diniki un recopado dice un día si querés te cuento mi experiencia ovni en el oeste y vengo a enterar que dentro de la ufología se le conoce como el corredor del oeste en donde el oeste de que de acá o sea estamos diciendo acá Ramón Mejía parece que sí la reja la reja moreno me encanta me encantó me encanta acá dice Diniki Diniki D-I-N-I-K-I la semana que viene a las 20 te conectás y ahí lo charlamos dale genial genial después también nos comentaba él decía con los crop circles hay que chusmear que los tallos no estén quebrados o si hay alteraciones del ADN ok Dor Sánchez dice con respecto a un genocidio esto está hablando de China calculo con respecto a lo de antes con respecto a un genocidio con cierto marco legal China con sus leyes de un solo hijo ha hecho monstruosidades mira el documental One Child Nation en Amazon ahora permita poner tres a mí no me parece mal el control de natalidad me parece muy bien en realidad sí pero hay que ver qué hacían estos chinitos se fueron un poco al carajo viste como es china claro obvio Elsa García dice hola lindo ese es mi mamá ah viene ahí hola mamá hola mamá Diniki dice Copada ah bueno perdón no sabía Copada soy mujer trans pero mujer al fin te queremos olvídate más te queremos es que yo creo que dije hablé de él perdón no tenía ni idea no sabíamos da igual chicos ahora este sí el corredor del oeste ya te tiro la data banca dice ok nos dejan vilo vamos quiero que aparezca ya mismo mi amigo el director de cine el artista artista internacional Martín Sastre hola Martín cómo te va gracias por participar de esta locura que estamos haciendo aquí cómo estás hola cómo andás Diego muy contento de verte hace mucho tiempo que no te veo quiero decir que con Martín bueno Martín es el director de muchas cosas y de hecho muchas obras interesantísimas pero sobre todo bueno nosotros hemos compartido la experiencia mista cuarembó Martín fue el director el adaptador el lanzador de este mista cuarembó que fue una película que se convirtió en una película de culto acá en Argentina nosotros queríamos que fuera fenómeno de masas pero algo de eso se logró la verdad que muy bien y bueno Martín también es el director del documental tan importante que está en Netflix del viaje de las giras de Natalia Natalia ¿cómo se llama? Natalia 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 el viaje de Natalia Oreiro la gira que hizo por Rusia bueno Martín nosotros con Martín siempre nos fuimos como hablando de estas cosas de las cosas que uno habla en los fogones sí creo que nos conocimos hablando de estas cosas Diego contame qué bien sí esa primera reunión que tuvimos en Palermo me acuerdo que terminamos hablando de estas cosas y creo que ahí fue donde dijiste a este pibe lo quiero en la película porque está re loco creo que desde que nos conocimos hablamos de estas cosas sí y cuando empezó la pandemia me pareció buenísimo que la idea de este programa nada me parece súper interesante estar hablando de todas estas cosas ahora en este momento así tan surrealista y totalmente reñido con la realidad que conocíamos que estamos viviendo sí sí cuando empezó esta pandemia loca con Martín dijimos hagamos unos vivos de Instagram todo el mundo empezó a hacer videos de Instagram para sobrevivir fue el momento como bueno hagamos vivos porque todos nos sentimos que teníamos un canal de televisión en ese momento éramos dueños de nuestro propio canal con la pandemia más que nunca porque la gente lo miraba entonces dijimos hagamos un canal de Instagram que se llamaba La Felicidad La Realidad La Realidad se llamaba es verdad la realidad la realidad algo así y acá estábamos y nunca al final nunca le dimos bola a eso cada uno fue bola suya no prosperó y acá estamos yo estoy haciendo este programa recién empiezo lo hago porque realmente me gusta mucho y porque bueno estamos acá aprendiendo damos los primeros pasos y vos bueno contame si querés a mí lo que más me importa saber en qué andás me gusta saber si estás bien pero lo que más me importa es saber si tenés alguna visión algún tipo de idea de algo de lo que te devuelva la vida hoy después de un año y medio de pandemia y bueno vos estás en Uruguay sí, sí yo estoy en Montevideo de hecho cuando empezó todo esto estaba en Buenos Aires trabajando en un proyecto y vine acá medio de casualidad bueno de casualidad no porque tenía que hacer trámites y cosas y cuando empezó así medio la cosa medio fuerte porque viste que fue muy gradual como que al principio hubo un virus en China qué sé yo y yo dije me voy a quedar acá yo estaba trabajando en un proyecto me habían invitado en realidad para hacer la dirección artística del show de la Copa América imagínate muy divertido Ricky Martin bailarines cosas querían hacer como un musical en vivo ibas a dirigir la presentación de la Copa América la inauguración sí entonces claro ellos ya querían hacerlo pensando para las cámaras que nunca se hace siempre hace como como un show pero las cámaras después se tienen que acomodar al último momento bueno esto era una cosa como mucho más integral fue como muchísimo trabajo y yo dije no ¿sabes qué? yo no voy a volver por ahora a Buenos Aires porque quiero ver qué pasa con todo esto y los chicos me decían no pero la Copa América nunca se va a suspender esperá un poco y yo la semana que viene hablamos y ahí fue que cortaron todo y yo quedé de este lado de hecho tengo la mitad de mi ropa en Buenos Aires todavía ah todavía digo ah el libro el libro aquel que no sé qué digo ah no está allá todavía tengo todo ahí guardado y lo loco ahora cuando te escuchaba vos sabés que a mí hay algo que me justamente que estábamos hablando como nos conocimos hay algo que me gusta mucho preguntarle a la gente que es qué es lo más sobrenatural que te pasó en la vida que ya la vida de por sí es bastante sobrenatural y hay gente que te dice no no me pasó nada bueno estás vivo ya es claro pero justo a mí me gusta como coleccionar esas anécdotas y justo antes de que pasara todo esto del COVID me pasó una cosa que nunca me había pasado querés que te la cuente por favor bueno yo estaba trabajando en la producción de esto estamos hablando con Martín Sastre artista lo voy a aclarar porque estamos en la radio y hay que hacerlo cada tanto estoy aprendiendo todo esto este director de periodista Cuarenbo y muchísimas obras más y bueno un gran amigo y nos va a explicar algo que a él le pasó antes de que sucediera la pandemia antes digamos de lo que fue marzo y la cuarentena y todo esto exacto esto sería como en enero y yo estaba en la productora trabajando en esto en la en la Copa América en el show de la Copa América y estaba con Luciano que es un productor estábamos hablando con un montón de gente y vi en un periódico una noticia así de chiquita tipo pastillita que decía nuevo virus en Wuhan no sé qué no sé cuántos y en medio de la reunión frené vi eso y le dije a Luciano por suerte tengo un testigo y le dije Tomás lee esto lee esto que te vas a acordar toda tu vida la primera vez que leíste esta noticia mira me llama cada vez que me llama me dice sos un hijo de puta me acuerdo de vos todos los días como que vi algo si vi algo ahí que me llamó la atención y este y nada nunca nunca supe por qué pero creo que ese tipo de eventos que no tienen mucha explicación al final son los que más te explican todo hoy sí a mí también me pasó algo parecido pero no lo quiero contar porque es muy negativo porque yo me puse como medio que en un punto cuando empezó a pasar todo esto yo medio que me fantasié y se lo dije a unos compañeros de ensayo dije ojalá esto se convierta en una pandemia mundial y para que se rompa todo yo quería que se rompa tenía ese deseo de que todo se rompa y que el sistema se caiga yo también quería que el mundo parase un rato claro un año después y esto sé que a mucha gente le pasó lo mismo que a mí cuando empezó a pasar medio que disfrutábamos de todo esto estaba pasando porque eran pocos muertos viste no era tan todo se frenó la verdad que era algo impresionante jamás me entraba en la cabeza pero no estaba bueno esto de que yo decía bueno ojalá esto sea una pandemia eso no estuvo bueno porque la verdad que ahora la verdad que no lo estoy pasando bien no estaba bueno lo que está pasando ya estoy queriendo un poco volver a algo de lo que era antes ¿qué pensás vos? sí sí, decime no, no decime no, ¿qué pensás vos hoy respecto a lo que hemos vivido? y de la situación actual pensás que estamos hablando de conjeturas ¿no? a ver esto ¿cómo incidió primero ¿cómo incidió esto en tu carrera? en tu trabajo en tus posibilidades bueno mirá fue muy loco porque a raíz de eso me quedé en Montevideo por primera vez en 20 años yo antes vivía en España para contarle a la gente viví 12 años en España y después medio dando vueltas por todos lados hacía 20 años que no me quedaba todo el año en Montevideo hacía 20 años que no he pasado un invierno entero en ninguna parte del mundo y este y de repente todo cambió y desde acá desde el living de mi casa además una casa que yo tenía medio que venía me iba como que nunca la tenía armada ¿viste? de repente me quedé acá y fue muy loco porque justo salió Nasa Natasa por Netflix y fue como un suceso así debutamos en el número 30 del ranking global de todo Netflix de toda la programación de Netflix entonces fue como una locura porque al mismo tiempo de que yo estaba como muy encerrado fue un año de mucha exposición también que bueno entonces fue extraño fue extraño y hoy ¿cómo lo ves? ¿hoy cómo ves el panorama? ¿qué pensás? porque mi pronóstico es bastante malo quiero decir o sea tengo la sensación de que con las vacunas no alcanza esa es mi sensación con las vacunas no está alcanzando las variantes nos están ganando y esto va a ser va a ser para largo y mi sensación es que en algún momento los gobiernos van a decir bueno basta vacunemos a todos a los pobres y todo porque si no no vamos a poder salir de acá pero hasta que se den cuenta eso va a pasar un rato ¿viste? esa es mi sensación entonces mi sensación es que tenemos de esto para rato mirá yo viste que me muevo mucho por la intuición y apenas empezó esto bueno tuve como esa pulsión de esto va a ser algo acordate la primera vez que le diste esto y en realidad desde el principio yo tuve la sensación de que éramos como la familia Romanov con los bolcheviques ¿te acordás? sí que los iban como llevando de un lugar a otro primero los tuvieron presos en un palacio después en una casa más chica después en otra más chica en otra más chica y ellos tuvieron un montón de posibilidades de fugarse de que los iban a venir a buscar los ingleses bueno hubo un montón de instancias previas que podrían haberse salvado pero ellos nunca creyeron que alguien era capaz de matar al zar de Rusia que era como si le dijese dios en la tierra para la cultura de ese momento entonces a lo último le dijeron no les vamos a sacar una foto acá en el sota no baje nunca pusieron ninguna resistencia de nada hasta que un día fueron y lo fusilaran entonces en la casa hipatierra yo tengo medio como el síndrome de casa hipatierra digo ok todo se va como restringiendo 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 hasta que un día nos van a decir vení te voy a sacar una foto y en realidad aparece un pelotón de funcionamiento y no sabes en dónde esa es como mi sensación no es muy optimista tampoco pero creo que evidentemente en este año y pico después de de la pandemia hay un montón de aprendizajes que sacamos todo lo exterior se canceló pero todo lo interior hay como un trabajo interior que hizo introspectivo que hizo absolutamente todo el planeta yo creo que de eso va a salir algo bueno también sí también está pasando que las grandes empresas están comiendo las más chicas hay una reorganización del tablero económico mundial que no es favorable para los digamos para los de abajo se están favoreciendo mucho a ver esto empezó supuestamente con una sopa de murciélago o sea de la sopa de murciélago para acá es todo rarísimo olvídate no empezó con una alguien tomó una sopa de murciélago bueno yo qué sé ya de ahí del arranque me parece todo extraño ahora que te estaba escuchando hablando de los extraterrestres y decís y a lo mejor el COVID no será un virus no será la forma de los de un tipo de inteligencia todo muy muy extraño y creo que la mejor forma es buscar como adentro ahora igual bueno la situación por ejemplo acá están bajando muchísimo los casos como que hace hace muy poquito tres cuatro semanas atrás Uruguay estaba muy mal en el mundo digamos era el país con más muertes en el mundo era muy fuerte lo que pasó totalmente totalmente pasamos de ser tipo caso cero durante un año y de repente en los primeros meses de este año a partir de marzo se disparó a un nivel que por millón de habitantes Uruguay era el que tenía más muertos en todo el mundo que loco ahí entró la vacunación masiva si eso pasó cuando empezaron a vacunar aparte es una cosa como extrañísima viste ahora se está viendo como el efecto está como bajando y y bueno ahora ahora está descendiendo como pero así tipo si pero viste está descendiendo pero en Inglaterra ayer hubo 25.000 casos o sea no es récord en cinco meses los casos están todos vacunados en Inglaterra pero parece que la cepa delta los contagia a todos de vuelta de hecho recién estaba mirando miraba la noticia que en Italia no van a dejar no van a dejar entrar a ningún inglés para el partido de fútbol que van a jugar o sea nadie nadie ningún hincha nadie solo los jugadores es totalmente surrealista los invito a ver en Amazon Prime una serie a lo mejor ya la viste Diego porque es excelente que se llama The Man in the High Castle el hombre del castillo que empieza en una realidad alternativa la viste vos si yo la vi es increíble la hubiera caído si 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 es bueno empieza en una realidad alternativa donde los nazis y los japoneses ganaron la segunda guerra mundial y se divide en todo el continente americano entre el Reich y el imperio japonés entonces realmente lo que estamos viviendo ahora es tan distópico como eso es algo que nunca nunca lo podríamos haber imaginado y lo que va a pasar es un proceso que de acá al 2030 no creo que no creo que haya no es que mañana va a acabar la pandemia y todos vamos a volver a la vida de antes esto va a tener un montón de procesos ayer estaba hablando con mi hermana que nos acordábamos que mi bisabuelo el padre de mi abuela había estado casado antes que con mi bisabuela con una señora que se había muerto en la crisis en la la pandemia del 18 en la pandemia del 18 exacto entonces dijimos que luego con nosotros teníamos un caso cercano y entonces nos fijamos en la pandemia del 18 murieron 40 millones de personas acabo de ver un documental donde decían que era entre 50 y 100 millones de personas que pasó que pasó en ese momento no había ni penicilina ni además los estados en ese momento habían negado la pandemia no querían saber nada con la pandemia pero si cerraron los teatros empezó a ver todo lo mismo que vivimos nosotros empezó a ver en todos los países y en dos años se acabó el virus porque claro como se contagia ahí si hubo la del rebaño porque se contagiaron todos se murieron que se tenían que morir y se siguió avanzando el virus siguió sigue hasta hoy ese virus dando vuelta pero ya nosotros tenemos los anticuerpos ya está ya lo pudimos superar ahora yo creo que si hoy nosotros no tuviésemos la tecnología que tenemos la posibilidad de comunicarnos que tenemos y las estrategias sanitarias que estamos implementando con las cuarentenas y todo eso yo creo que hoy tendríamos no 40 millones tendríamos tenemos la proporción hoy porque en esa época hace 100 años había menos población mundial y murieron 40 entre 40 y 100 millones de personas bueno hoy tendríamos no sé 200 millones de personas muertas es un delirio porque el COVID hasta ahora en la nivel mundial se llevó 5 y pico de millones de personas no mucho más no es tanto no es tanto respecto de esos números si vos sabés que hay un documental que vi que te lo recomiendo no lo o sea no sé buscalo como documental bueno voy a subir en algún lado para que lo vean porque es buenísimo es un documental español sobre la fía española que tiene imágenes coloreadas dura una hora son todas imágenes de la época pero todas a color divino que divino espectacular espectacular y ellos hablan y te cuentan que bueno primero la negaron después cuando lo quisieron admitir ya a la tarde como fueron más las oleadas porque en la segunda oleada murieron todos los pibes todos los que no habían llegado a tener a contagiarse en la anterior se murieron todos niños en la segunda ola y que los estudios Paramount por ejemplo nacieron ahí porque fue un tipo que se comió todos los cines chiquititos de Estados Unidos y creó los grandes estudios Paramount o sea esto fue reorganizó el mapa económico de la estructura económica social de todo el planeta y te das cuenta que fue hace nada nada hace 100 años nada totalmente contemporáneo a nosotros entonces por eso también por otro lado decís bueno son procesos que ya se dieron y las medidas de cuidado fueron con las diferencias de las tecnologías y todo fueron exactamente las mismas mirá mi abuela ahora que dices penicilina que nació en el año 27 vivían en un mi abuelo mi bisabuelo era bancario entonces se fueron a vivir a Carmelo cerca de Colonia entonces en Carmelo había dos escuelas una de monjas y la escuela pública y como no querían saber nada con la religión resolvieron que la escuela de monjas no menos mal porque en la escuela de curas aparecen los niños muertos en Poza Comune no por eso la escuela de monjas se sabía que no que no iba entonces quería mandar a mi abuela a la escuela pública pero la escuela pública había como humedad corrientes de aire yo que sé no estaba calefaccionado y resolvieron la escuela en Uruguay es gratuita libre y obligatoria desde 1870 resolvieron que mi abuela iba a tener profesores particulares hasta que se mudaran de ahí hasta los 8 años no fue a la escuela entonces mi abuela siempre que contaba este cuento decía pero tú tienes que pensar que yo soy de antes de la penicilina entonces claro obvio no tenían penicilina te agarrabas una pulmonía y te morías entonces la medida de cuidado era exactamente de la que estamos hablando ahora el niño no puede ir a la escuela o sea es exactamente la misma historia con otros protagonistas vos sabés que en este documental mostraban que luego de la pandemia del 18 lo que vino fue una explosión económica una fiesta económica esa reorganización hizo que muchas cosas explotaran y entonces se llamaron los locos años 20 donde la gente dispilfarraba estaba feliz tenía ingresos como que había distribución no sé qué y o sea arrame más que distribución y 10 años después en los años 30 colapsó explotó la burbuja y fue la famosa crisis de los años 30 que fue tremenda yo creo creo que es muy probable que en esta reorganización sobre todo con las tecnológicas y todo lo que está pasando la gran revolución digital que estamos viviendo además de la pandemia nosotros estemos sí yo creo que es eso creo que estemos preparándonos para un nuevo mundo en el cual vamos a vivir una explosión porque muchas cosas van a vivir una expansión tremenda a nivel económico y vamos a vivir una especie de expansión económica fuerte lo que pasa es que no podemos compararlo esto con el año los años 20 porque nosotros detrás de la pandemia tenemos el calentamiento global y ya están los compiranoicos ya están los compiranoicos del calentamiento global diciendo que el edificio que se cayó en Miami se cayó porque el mar está socavando los cimientos de todos los edificios yo no sé lo leí a vos que te parece eso te parece que puede ser real lo leí me dio la sensación de que podía ser real está linda la teoría está linda porque es así como trágica y es romántica pero yo creo que yo no puedo asegurarlo yo necesito pruebas de las cosas no lo puedo asegurar lo que sí sé es que sí los estudios científicos están diciendo que el mar va a subir ya está claro además si mirás en las eras geológicas el mar ha subido a niveles tremendos les lleva mucho tiempo esos movimientos al mar el retimiento de los polos pero están diciendo primero que estamos a niveles récord de dióxido de carbono que no hubo dióxido de carbono a este nivel en la atmósfera del planeta desde hace 4 millones y medio de años sí es una locura hay una ola de calor en este momento en la costa oeste de Estados Unidos histórica están armando casas de enfriamiento casas de enfriamiento para que la gente vaya a enfriarse porque la gente se muere porque no está la infraestructura preparada en las casas para soportar este calor hay estudios en el polo norte de unos investigadores suecos que dicen que el polo norte está perdiendo de una velocidad tremenda entonces ellos hablaban hace un tiempo además te das cuenta que las empresas no respetan ningún tipo de control vos te das cuenta que todos siguen andando todos siguen contaminando nadie para acá nadie paró nadie para nada no hay ningún tipo de conciencia de nada bueno entonces es probable que el mar suba evidentemente ponele que suba de acá a 100 años suba 2 metros ¿no? claro 2 metros no es mucho quiero decir 2 metros Buenos Aires y Montevideo pueden seguir existiendo de alguna manera lo que pasa es que no sabemos cómo golpea eso en la infraestructura de los edificios no sabemos eso cómo golpea además no solamente eso sino que ponele que de acá a 10 años ya te digan mira el río de la plata va a subir está subiendo está subiendo al punto que tenemos que hacer obras de infraestructura para poder parar ciertas cosas que ya van a empezar a sufrir bueno si vos tenías un departamento si eras dueño de un inmueble en Capital Federal se va a desvalorizar entonces va a generar un caos a nivel de lo que nosotros tenemos como el contrato social lo que nosotros creemos que son las cosas que te compras un inmueble y es para siempre no quizá no es para siempre ahora quizá un inmueble en Buenos Aires dentro de 20 años no vale nada porque la gente no lo quiere más porque sabe que en 50 años no lo tiene más es que nada es para siempre nada es para siempre pero esto no era así antes en los años 50 vos te comprabas una tierra y era para siempre ahora no justamente lo que vos dijiste de la revolución digital que es la última revolución industrial sí claro la revolución industrial tuvo varias etapas esta es la revolución digital ya estás quedó para siempre da igual si yo estoy en Mongolia y vos en no sé dónde esto que estamos haciendo es como nos comunicamos chau podemos estar en la misma ciudad podría estar en la casa de al lado dónde están ustedes que nos vamos a comunicar por acá entonces ya estamos adquiriendo los hábitos de la revolución la revolución digital y la revolución digital lo que se trata es de eso es la lo efímero permanente no hay seguridades absolutamente de nada de nada la propiedad todo lo que quieras no hay seguridad de nada interesante bueno vamos a pasar a otro tema yo ahora lo tenía acá Guido que él es mi community manager nuevo acá y le agradecemos a Guido porque se está sumando a la familia de Mostradamus Guido me propuso hablar de un tema que yo estaba pensando que vos vas a saber mucho también vas a saber explicarlo también que es el Free Britney quiero que me lo expliquen porque me quedé me tocaste un punto claro sabía sabía que ibas a tener mucha información ahí este para porque porque yo a ver quiero decirle lo que me pasa a mí a ver quiero decirle a la gente que nos está escuchando que vuelvo a decirlo estoy muy apenado porque el programa es muy corto para todo el material que yo tengo para hablar tengo mucho para decir y la verdad hay muchas cosas que si no las digo hoy quedan atrasadas la semana que viene pero las vamos a pasar de largo porque quiero quiero que me expliquen esto porque a ver yo lo que no puedo entender evidentemente a Britney Spears que yo nunca fui fan de ella para nada no puedo creer que una persona con ese nombre con ese poder esa egregora en su nombre porque vos decís Britney Spears y suenan trompetas se mueven las cosas se te mueve el culo cuando decís Britney Spears y eso que yo no soy fan ¿cómo es que esa personalidad llega a ese estado de vulnerabilidad en donde donde ahora resulta que sale a decir déjenme en paz porque la estoy porque yo soy una esclava realmente explíquenmelo por favor porque ella tiene mucho poder para decirle al bailarín que estaba al lado de ella mientras hacían un show decirle salvame porque me están esclavizando ¿cómo no? bueno Britney Spears siempre fue eso eso para arrancar siempre fue una esclava a los ojos de todo el mundo o sea todos sabíamos que era una esclava y los esclavizábamos los que avisábamos a ver vos me decís cuando me decís que era una esclava es como lo que le pasó a Justin Bieber que lo vimos vomitando en los escenarios y que en un día dijo basta no hago más shows porque me tienen me están dando la droga a ellos peor peor que eso o Michael Jackson sí más o menos o Judy Garland que le daban pastillas para grabar las películas lo mismo Britney Spears es una entelequia yo me acuerdo de la primera vez que vi un video de Britney Spears en el año 99 yo estaba en París en una vidriera le dije ¿qué es eso? que era el video era el videoclip de Hit Me Baby One More Time en el 2000 yo hice una me invitaron a hacer mi primera exposición afuera de Uruguay que fue en Nueva York y yo hice una obra que se llamaba Masturbated Virgin donde yo iba a liberar a Britney Spears munido de un hisopo gigante antes que hisopar fuese un verbo mirá no fíjense porque están lo podés buscar en internet ¿en qué año? pará en el año 2000 vino un crítico del New York Times que me hizo el favor de mi carrera cambió totalmente pasé de ser un pirado que hacía horas que nadie le daba pelota a que todo el mundo dijo pará este pibe porque vino un crítico del New York Times Solán Cotter que es el crítico principal del New York Times y dijo el film de Martín Sastre con Britney Spears y el cotonete gigante no sé qué no sé cuántos es como de Buñuel todo esto que estoy diciendo es chequeable en internet entonces cuando de repente ahora vuelve todo esto de liberen a Britney el free Britney dije pará ¿cómo es esto? y es porque básicamente lo del cotonete gigante no tengo ni idea es una casualidad una de tantas desastres no las vamos a analizar ya está pero evidentemente desde la primera vez hubo tuve como una intuición de que esa estaba esclava todo aquel debate si era virgen si no era virgen ella fue un producto es como una lata de Coca-Cola desde que es niña y también de sus padres o sea que es el agravante me parece también un poco justamente no totalmente hay un tema después aparte de derechos de la mujer claramente por eso me interesa porque tiene que ver con los derechos humanos los derechos vulnerados de una persona que evidentemente cuando llegas a un punto de la fama y de que sos una empresa que da de comer a tanta gente no da de comer que enriquece a tanta gente de forma desproporcionada entonces ya medio que cagaste sos como un pozo de petróleo te van a hay gente que pierde a ver hay gente que pierde la perspectiva de los cientos de miles de millones de dólares que mueve Britney Spears es mucho más que el pbi de toda la argentina o sea no es una persona es una persona que encierra o sea si el cuerpo físico de Britney Spears existe pero por ejemplo cuando estuvo con Madonna que a Madonna se la ve tan tan empoderada ahí me tocaste otro punto Madonna la hundió con el bacho de muerte ese que le dio en el 2003 en los premios en TV porque tiene aire el rito iluminati el rito iluminati mafioso lo que quiera Madonna es italiana le dio ese bacho de a muerte y la mató a partir de ahí Britney se rapó yo creo que mirá la que la debe tener secuestrada es Madonna hablemos claro hablemos las cosas como son Britney se rapó como se raparía digamos una adolescente en una familia que la reprime y se quiere vengar de sus padres fue algo así como me vengo de toda la industria me rapo para que se hallan a la puta madre fue algo así si si tuvo un brote psicótico no se si creía que tenía cucarachas no me acuerdo bien como fue ah no el de las cucarachas creo que fue Mel Gibson bueno estuvo con una especie psicótico que no querían entregar a los hijos exacto si claro a ver y yo pregunto hoy Britney Spears ya no es la máquina de hacer dólares que era antes pero por supuesto eso va a durar mucho tiempo más porque bueno están sus temas están las regalías toda yo hoy Britney Spears no da shows o si si hasta hace dos años estamos en el 2020 hasta hace dos años igual dijo que también el último tour era obligado todo que no quería hacerlo 2021 estamos 2021 ahora yo te pregunto vos preguntas eso y te repregunto Britney Spears hace más dinero ahora o antes hace más dinero ahora secuestrada o cuando hacía los shows en Las Vegas es una buena pregunta yo creo que hacía más antes igual pero no sé si no también están buscando la manera como de que rinda todo este último tiempo para llenarle los bolsillos el último jugo el último jugo antes de que lo saquen al padre pero entonces esto que pasó ella en un juicio declaró todo esto es así está en un juicio revela que ella es una víctima de todo este sistema las declaraciones de ella son tremendas en YouTube están con subtítulos en español para quien las quiera ver y es como una declaración de una víctima de trata es lo mismo si ella le compara el pasaporte y eso lo compara y digo entonces hay posibilidades de que el padre vaya preso o sea que paguen que paguen algo del dolor que le causaron hay posibilidades de entrada es bastante difícil salir de la tutela igual y todo eso ¿cuántos años tiene Prince Piers? casi 40 chicos no ¿más? 38 39 tiene puede ser sí 38 casi una señora que igual no es dueña de nada ¿eh? de nada ¿cuál es el pronóstico? 39 tiene 39 este año en diciembre cumple 40 ¿cuál es el pronóstico que podemos nosotros yo no voy a decir nada pero no tengo idea ¿cuál es el pronóstico que ustedes dan a la situación? o sea ¿Brindy podrá liberarse y dejar un poco la carrera y dedicarse por ahí a ella misma yo creo que Britney es la que va a desenmascarar los verdaderos planes de de Madonna y de todos los Illuminatis esos de la industria musical Whitney Houston otra que se murió en una cosa como rarísima que no sabía ni cómo se llamaba o se mascara o muere tiene un nombre se llama le llaman por lo que he visto en teorías conspiranoicas no sé si estás enterado le llaman MK Ultra eso es la programación eso se practica después de la Segunda Guerra Mundial a todo este tema con las grandes figuras de la música y del arte que son como influencers digamos de toda la vida de las masas le llaman el MK Ultra que los utilizan para dominar digamos mentalmente sugestionar a las masas total bueno vos sabés que yo una vez que es algo que nunca lo tengo en el lado de mi mente yo estaba con Guille Grova un amigo mío que vos lo conocés Diego en un festival de música que me chocó el auto que yo había alquilado en Ibiza en Ibiza un poco de mierda dale bueno Guille Guille estábamos en un festival de Benicassin donde tocaba Amy Winehouse y a mí me habían invitado a pasar unos videos ahí en el festival estábamos en el backstage y terminé jugando al póker con Amy Winehouse ¿vos terminaste jugando al póker con Amy Winehouse? un sueño con Amy Winehouse para y entonces no para porque además para ella estaba totalmente paranoica como una persona no sé si estaría muy drogada pero estaba total y era como muy pero demasiado flaquita como tipo huesito y le dije a Guille sacanos una foto nos sacó una foto Guille yo en esa época hacía caras raras para sacarme fotos ella hizo otro como otra cara rara salió mal la foto y le dije borrala no la tengo la foto la única persona que ve la foto es Guille pero esto viene a cuento de lo que hablás de los MK Ultra y del tema de las superestresas de la música mi percepción de ella viéndola no era que era una persona alcohólica o drogadicta era una persona que no tenía voluntad la llevaban la traían era una cosa rarísima rarísima mirá es así lo mismo pasó con las chanclas acá de Grande Pá con Nancy Anca y las chicas también jugué al póker con las chanclas con las chanclas jugaste al póker qué lindo che Martín no te robo más me quedan 15 minutos de programa la verdad que fue re lindo hablar con vos te extraño mucho me encantaría volver a verte me encantaría volver a verte el otro día tuve como el impulso espontáneo de llamarte después me di cuenta que era un sábado a las 8 de la mañana y corté otro día hablamos te mando un beso grande un beso a Guido y a todos ahí un beso Martín gracias nos vemos pronto chao adiós qué interesante qué interesante seguramente no sé vos debes haber guido los discos de los temas de Brindispeed porque ya no se venden discos como que ahora es todo por Spotify han levantado todo esto debe haber sido como explosión a nivel comercial el último disco ponele fue en 2018 y hasta hace 6 meses se seguían largando temas para seguir estirando las ventas para seguir aprovechando el Free Britney diciendo que era todo mentira pero en realidad era para vender el disco lo último que sacaban pobre debe estar ahora re medicada re mal dice que la obligaban por más que tengas por más que tengas litio sí pastillas de litio no de verdad pastillas de litio lo declaró ante el juez todo qué bárbaro muy fuerte impresionante bueno vamos un poquitito con las las últimas noticias vamos a hablar la semana que viene vamos a hablar sobre el sistema QWERTY una cosa una curiosidad muy interesante el tema del teclado del QWERTY vamos a hablar un poquito de eso que es divertido bueno ambientalismo un poco de calentamiento global perdón querés que te comente cosas de youtube a ver yo quiero comentar una que me dijo una que me dijo que es buenísimo me dijo sos economista vos me puso Marce Merino y abajo me dijo vago anda a agarrar el pico y la pala me puso no creo en la cultura del trabajo justamente por eso gracias a la cultura del trabajo es que está todo como está gracias a que la gente trabaja por plata es que está todo como está la gente tiene que perdón que diga esto me encanta decirlo los trabajadores y los que pelean por sus derechos no no lo digo en serio la lucha la lucha hoy la lucha de clases a mí me apena mucho ver a la gente que protesta que 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 ha sido excluida del sistema y que corta un puente o que sale a pedir y que piden y dicen yo no quiero que me regalen nada quiero trabajar no mientras pidas trabajar te van a hacer esto que te están haciendo y que nos hacen a todos vos lo que tenés que pedir es que te den tu parte sin trabajar porque así es como vamos a hacer a dar la pelea después vamos a trabajar y cada uno va a trabajar y se va a hacer rico o no pero vos sos hijo del planeta y te corresponde una parte y tenemos que organizarnos para que esa parte nos llegue sin trabajar no hay sacrificio de por medio porque si uno lo agarras vos se lo quedó otro por vos porque la torta es una entonces ojalá lleguemos al punto en donde la gente y los políticos y todos los que pelean se den cuenta de que hay cosas que nos son dadas nos tienen que ser dadas intrínsecamente por ser así como tus hijos son herederos tuyos bueno la república argentina somos todos hijos de la república argentina y del planeta y hay toda una parte de todo eso que nos pertenece peleemos por las cosas que nos pertenecen y eso es un poco de tierra un poco de comida un poco de recursos después vamos a trabajar basta de estar en la cultura de trabajo porque eso está contaminando todo está calentando el planeta está frustrando a la gente las sociedades están frustradas tristes no llegan a nada trabajar si no te alcanzan ni para apagar la luz todo eso de la cultura de trabajo es todo mentira que nos vienen de milenios para atrás así que sí soy un vago señora y ojalá la gente pueda sentirse vaga y feliz vaga feliz no vaga feliz y con derechos después vamos a hablar de quién trabaja y quién no seguramente en este mundo los que menos trabajan son los ricos no los pobres y nos enseñan nos dicen desde los medios de la derecha que somos que mantenemos a los pobres y yo les digo no mantenemos a los ricos se acaba de descubrir que microsoft a nivel mundial pagó solo el 10% de los impuestos que tenía de pagar y eso las 5 tecnológicas más importantes del mundo no pagan impuestos salió de 100 Naciones Unidas esto así que el problema son los ricos no los pobres el problema son los ricos bueno ambientalismo de acuerdo con el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos se considera que la hora de calor más calurosa en 20.000 años ¿cuántos grados? no bueno están llegando por ejemplo temperaturas más calientes que en Dubái en la costa oeste de Estados Unidos entre 10 y 15 grados gracias a la cultura del trabajo todo esto 10 y 15 grados sí de verdad 10 y 15 grados por arriba de lo normal el lunes en Portland se llegó a los 44 grados a este efecto se llaman domo de calor tuvieron que implementar centros de enfriamiento porque en las casas no hay aire ya lo dijimos esto ¿no? bueno la NOA que es la la institución que mide los océanos y la atmósfera de Estados Unidos avisó que el 90% de la costa oeste está a punto de vivir una sequía histórica en el desierto de Sonora de México se registró a la altura del suelo 80 grados derretidos 80 grados a la altura del suelo ¿no? porque es lo que refleja una sequía histórica en Madagascar más grande de 40 años afecta a más de un millón esto lo vi hoy más de un millón de personas por hambre hay una hambruna que tienen los chicos y los adultos de Madagascar más de un millón más de un millón de 200 mil personas con hambre en Madagascar y no va a haber solución para esto no va a haber solución muerte evasiva de abejas en Bolivia por químicos que afectan a 300 colvenas bueno ambientalismo bueno se está continuó el festival de carne de perro en Yulín ay no sí continuó el festival de carne de perro en Yulín teníamos imágenes de eso pero bueno es una pequeña población de China que come carne de perro que en un festival lo habían prohibido en China la carne de perro pero hay algunos lugares que la tradición no la pueden frenar y si están los perros en la jaula o en todo eso en Indonesia se sacrifican miles de animales para frenar una erupción de volcán eso es es la tribu Dengar que agarra a los animales van hasta el borde del volcán y los tiran a la lava así vivos por eso creen que así van a frenar el volcán y así hicieron lo mismo con el COVID mataron un montón de animales para frenar el COVID en Indonesia bueno hubo un tornado en la República Checa hay unas imágenes las puse pero no las voy a poner porque lo vuelvo loco a Quique murieron 5 personas un tornado con granizo en la República Checa de lo más raro que te puedas imaginar ¿será por el calentamiento global? bueno bueno acá las Naciones Unidas sacaron un informe que dice que las consecuencias del calentamiento global se van a presentar antes de lo previsto los que van a sufrir serán los menos responsables se entiende esto ¿no? los que más van a sufrir van a ser los menos responsables digamos de las causas los que menos los han generado los pobres la gente no tiene que ver ellos van a sufrir más porque los gritos se van a poder mudar los ricos van a poder hacer sus éxodos van a poder cambiar todo se van a poder anticipar los pobres se van a querer van a sufrir el calor se les va a inundar se van a llenar o tornados van a sufrir la sequía no van a poder escapar entonces van a sufrir los que no tienen la culpa van a sufrir los menos responsables porque somos todos responsables acá porque si consumís plástico medio que lo estás haciendo acá dicen que no hay forma de retener las consecuencias bueno bien para que la gente descanse tranquila hoy pensando en el cambio climático acá no estamos cagando de frío uno habla de esto y dice pero como en Argentina hay un frío pero está pasando pongo lo que están diciendo en todos lados también puede ser que estoy sembrando el terror bueno gracias al trabajo de dos juristas se repudió incorporar el estatuto de Roma de la corte penal internacional el delito de ecocidio que se pone a la misma altura que la de genocidio en el estatuto de Roma o sea a partir de ahora se va a poder denunciar a los países a las empresas por a los gobernantes por ecocidio bueno es una buena como si fuese una tala de bosques o algo así esas cosas claro ese tipo de cosas bueno ciencia ciencia en China ya para el 2023 van a inaugurar lo que se llama el extreme light el station station of extreme light que es una luz láser que tienen en China que equivale escucha esto a 10 billones 10 billones de soles esa luz equivale a mil millones de vatios lo cual equivale a 10 mil veces todas las redes del mundo combinadas de electricidad 10 mil planetas en un lugarcito chiquitito de China que es un lugarcito como una especie de central nuclear ahí van a tener 10 mil veces la energía que el planeta genera claro cuando llegue eso lo van a inaugurar en 2023 cuando llegue eso vamos a terminar con los fósiles pero las consecuencias ya no las vas a poder haber parado igual hay que ver si China lo va a dar para todo el mundo hay que ver mirá si cuando la prenden estalla todo llega hasta acá además a través de eso de este Station of Streamlight vamos a poner experimentos de aceleración de partículas y experimentos con crear materia antimateria a ver esto es muy interesante escuchen esto sería entender la creación misma hay que comprender que el espacio no está vacío está repleto de partículas de materia y antimateria que apenas surgen se aniquilan entre sí por eso parece que está vacío como si vinieras de otro plano o de otra dimensión estas partículas entonces esto abriría una nueva ciencia que se llamaría la fotónica nuclear que puede intercambiar materia de energía en todas direcciones como decía Einstein entenderíamos la cuántica y lo que podríamos hacer es crear materia de la nada chicos podríamos crear materia de la nada el cambio de paradigma esta cosa de algo así y aparece en este mismo momento está bueno esto es buenísimo están investigando el ajolote en México lo tienen el ajolote yo compro creo que alguna estuvo el ajolote el ajolote es como una especie de larva que mueve las orejas esa larva la están investigando en México porque vos a esa larva el ajolote se le corta una pata y le vuelve a crecer entonces están investigando cómo son los genes que yo para nosotros para vos no sé que te cortan te cortas no sé si te cae un diente te vuelve a crecer o bueno si te cortan un brazo que te vuelve a crecer claro próximamente crema de ajolote claro te pones crema de ajolote y te va saliendo un dedo otro dedo otro dedo te vas a hacer de pronto tienes la manito acá colgada un tercer brazo y decís no no estoy usando crema de ajolote y te vas a educar imaginate las cosas hay gente que se cortaría partes para que crezca más grande claro bueno SpaceX SpaceX la empresa de ¿de quién es SpaceX? no sé de Elon Musk la empresa de Elon Musk y su mini empresa Starlink que ya puso en el aire 1800 satélites saben eso es